Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy. Y hoy estaré con todos vosotros de parte del Señor trayéndoles un testimonio el cual se titula Resiste. Este testimonio está basado en lo que a mí me tocó vivir el 1 de marzo del 2019. ¿Qué ocurrió el 1 de marzo del 2019? Ese día intentaron matarme. Y usted diría, ¿cómo? Quitándome a mis hijos. Fueron unos cobardes. Yo me fui corriendo a la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que me ayude, porque yo no aguantaba tanto dolor. El Señor me envió un mensaje usando la vida de una mujer que ni siquiera sabía por lo que yo estaba pasando. Escucha el mensaje. Resiste. Que yo sé lo que estoy haciendo. Este fue el mensaje. Este es el título de este testimonio de este día de hoy. Resiste. Resiste. Que yo sé lo que estoy haciendo. Para que vosotros podáis entender un poco lo que ocurrió el 1 de marzo del 2019, yo me voy a ir un poco atrás. Y le voy a contar de dónde viene todo primero. Yo vengo a los pies del Señor separada del padre de mis hijos. Yo ya soy separada del padre de mis hijos, pero no divorciada. Convivía en el mismo piso, en la misma vivienda. Convivía, ¿no? Él tenía su vida. Él había rehecho su vida. Yo había rehecho mi vida. Él había estado con mujeres. Yo también había estado con hombres. Porque lo que hacía no era compartir la vivienda, pero no nos metían en la vida personal de cada uno. Él siempre me dijo que el día que nos separaran o de vivienda, que el que se iba era él. Y yo le dije, no, no. Yo me voy porque yo sentía que yo no quería como volver a rehacer una vida en el mismo lugar donde yo estuve con el padre de mis hijos. Y yo le dije, no. Yo me voy a ir. El día que haya que salir de este lugar, yo me voy y tú te quedas aquí. No, no. El que se va soy yo. El que se va soy yo. Y tú no te vas a ningún lugar. Y tú te quedas aquí. Tú sigue con tu vida. Que yo voy a seguir con la mía en otro lugar. Y yo le dije que no. Que no, que no. Pero él que sí. Entonces, lo que me ha tocado vivir con el padre de mis hijos es una especie de dictadura. Todo lo que él dice es sí y sí. Bueno, yo estaba trabajando. Yo me vengo a los pies del señor en el 2016. Yo estaba, yo estaba trabajando. Trabajaba en la peluquería en aquellos tiempos. Entonces, yo veía antes de yo cerrar la peluquería. Yo veía que el padre de mis hijos, a pesar de haber estado con otras mujeres, a pesar de tener en ese momento una relación seria, yo veía que él tenía intenciones de volver conmigo. Yo había tenido relaciones y tuve una relación seria también. La cual es un testimonio que voy a contar en otro momento, en otra oportunidad, acerca de esa última relación seria que yo llegué a tener antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, yo veía que él tenía intenciones, aún teniendo, esa ya es una relación seria con alguien. Entonces, yo había terminado esa relación seria, había venido a los pies de Cristo, todo esto. Él ya me veía recogida de la calle, me veía recogida de estar con alguien. Entonces, como que él intentó decirle a ver si esta es mi oportunidad y nuevamente ella me da una oportunidad y volvemos. ¿Qué pasa? Antes de separarnos, que yo no había venido a los pies de Cristo cuando yo me separé de él, yo, vamos a ver, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo por quien le pedí al Señor era por esa última persona con la cual yo había estado. Yo al padre de mis hijos, a mí había un sentimiento de cariño como el padre de mis hijos, como una familia que siempre iba a estar, pero no sentimentalmente ya eso se había muerto. Mi sentimiento, mis sentimientos estaban hacia esa última relación que yo tuve. En todo momento, esto era lo que yo sentía. Entonces, yo veía que él como que se me intentaba rimar más, 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 más. Y yo dije, tengo que hablar con él porque se está yendo por otro lado y tiene una relación seria. Él ahora ve que yo no tengo una relación, que yo ya no salgo, que yo no tengo a nadie. Entonces, él va a intentar volver y hablo con él. Y le digo, quiero hablar contigo. Me dice, sí, sí, dime, muy encantado, porque estaba intentando que yo vuelva con él a pesar de tener una relación seria. Le digo, mira, yo estoy notando que tú, pues, estás así, así, asá. Le digo, mira, yo tuve una relación seria, una última relación seria, al igual que tú, que tú has tenido otras personas y ya tienes una relación seria. Yo también tuve una relación seria, la cual no ha podido ser por esto o por lo otro. Le conté, le dije, yo soy de la persona que cuando las cosas se terminan, se terminaron. Y si ya yo basé y ya estuve con otra persona, yo no voy a volver a estar contigo. Yo ya he estado con otras personas y ya yo tuve una relación seria con una persona, la cual, sentimentalmente, yo esa persona, tal cosa. Y tú tienes también, ya tú has estado con otras personas, ya tú tienes una relación seria. Yo no quiero que tú te ilusiones conmigo. Sigue con esa persona si te va bien. Y yo, yo sigo aquí, yo le pido al Señor, así mismo se lo dije, que si esa persona es para yo estar con ella, que el Señor arregle lo que ocurrió entre esa persona y yo. Eso le dije yo a él. Vale, él me dice, sí, sí, está bien, sí, sí, está bien. Pero desde ese momento su rostro cambió. Él cambió conmigo por completo. Se llenó de ira. Cambió. Era una persona que había ocurrido, las cosas que habían ocurrido dentro del matrimonio, pero que había entendido que él tenía su vida y yo la mía y no se metía en lo que era esa parte personal de cada uno. Él en eso no se metía. Pero él se sintió herido. Usted dirá que eso no es fácil decírselo a una persona, pero es que no se puede, no se puede dejar que una persona se haga ilusiones con usted, usted sabiendo lo que usted está sintiendo por esa persona. Yo sentía por esa última persona y él con su relación seria, dejándose de enfocar en su relación seria para intentar volver conmigo. ¿Por qué se rompió el matrimonio entre el padre de mis hijos y yo? Bueno, cuando yo le conocí a él, yo le vi como ese buen ser humano con quien yo quería construir un hogar, una familia. Fue lo que se presentó. Pero yo no sabía que detrás de esa persona que se veía como un buen chico, pues estaban un poco más jóvenes. Yo estaba un poco más joven. Él me lleva unos años a mí, pero yo estaba un poco más joven. No es que él sea un anciano, sino que me lleva años. Pero no es un anciano, es una persona normal que me llevaba años normal. Entonces, yo vi lo bonito de él, pero yo no sabía lo que había detrás de él. ¿Qué había detrás de él? Detrás de él había, era adicto y es adicto a las compras compulsivas. Él compra compulsivamente sin necesitar. Adicto a las tarjetas de crédito. En lo cual, pues, sus padres le sacaron así de las deudas, así se habían gastado hasta más no poder en las deudas de su hijo. Yo, esto era oculto a mí, yo esto no lo sabía. Yo no sabía que él tenía esta adicción a las tarjetas de crédito. Hasta que un día, pues, un día en una conversación que yo tuve con su madre en esta casa, yo me recuerdo que yo me sentía penada porque yo vi que ellos le ayudaron con las tarjetas de crédito, que eran unas tarjetas que era terrible, la cantidad de dinero. Y yo le dije, yo hablé con ella y yo le dije, pero aquí no se gasta esto. Aquí está esto, esto y esto y alcanza para esto y esto. ¿De dónde? O sea, y ella se sinceró conmigo. Ya su madre no existe, su madre ya falleció. Ella se sinceró conmigo y habló conmigo y me dijo, no, nosotros venimos tratando con el papá de mis hijos. Esto es viejo, yo ya no sé qué voy a hacer. Esa señora dijo ese día, yo le pido al señor no llegar a los 70 años porque yo no sé de qué voy a vivir. Porque fulano, que por no mencionar el nombre del padre de mis hijos, se ha gastado todo, hemos gastado todo nuestros ahorros y todo lo que tenemos en pagarle las tarjetas de crédito. Y es ahí cuando yo me entero por primera vez que él es adicto a las tarjetas de crédito. En ese momento, por ejemplo, a él lo dejaban a cero. Sus padres se gastaron hasta más no poder. Y su padre habló conmigo y me dijo, en este momento lo hemos dejado a cero nuevamente, pero que esto no es nuevo. Me dan la tarjeta de crédito, me dicen, toma, escóndela. No se la dé, me dijo el padre, no se la dé. No le dé la tarjeta de crédito. Aunque la madre me dijo, bueno, aunque no se la dé, tú escóndela, que no la tenga en la mano, que no la vea, pero aunque no se la dé, como quiera él se va y va a sacar otra. Se va a inventar que se le perdió, lo que sea, y se va a sacar otra. Pero tú no le dé esta, no le dé esta. Me dijo. Porque a cambio de estarle pagando tantas deudas, pues él le dio la tarjeta de crédito en la mano a los padres. Bueno, entonces ahí fue cuando yo primera vez, por primera vez me di cuenta que él era adicto a las tarjetas de crédito. ¿Qué hacía él con este dinero, las tarjetas de crédito? Porque con lo que él ganaba era suficiente para llevar una vida normal. ¿Qué hacía? Fiesta. Él es adicto a... Yo llamo adicto porque tú un día puedes irte de fiesta y hasta otro día, pero cuando tú necesitas estarte yendo de fiesta, a lo mismo, a lo mismo. Rock and roll, heavy metal. Él es, digamos, un adorador del diablo sin darse cuenta. El señor lo reprenda. Pero inconscientemente, porque él se compra todo lo que es del diablo. Él se compra, o sea, vestía, siempre intentaba su ropa, era su vestuario negro, ropa con carácter. La cárcula de diablo, todas esas cosas, los cuernos, zapato de punta, la ropa de carabela. Todo eso como si se les hiciera una ceremonia satánica. Así era que él estaba. Claro que yo no lo conocía exactamente así. Él, o sea, es que se pintó de otra forma. Era adicto a los juegos, a las videoconsolas. Cuando le digo adicto es que podía comenzar por la tarde y amanecía y seguía. Y eso fue terrible lo que me tocó vivir. Compra compulsiva. Era adicto a comprar cómic. Él compraba cómic, 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 cómic. Los cómic son unos cuentos como viejos, ¿no? Compraba todos los cómics de sus héroes. Películas, 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 series, series, películas, de todo. De todo y más allá. En esta situación yo me encuentro. Me tocó vivirla durante años. Hablaba con él y le decía, mira, si no, si esto no va a cambiar y esto y tal, vamos a tener que coger cada uno nuestro lugar. Sí, si no, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Yo me recuerdo, bueno, que yo prácticamente dormía sola. Él dormía jugando, 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 jugando. Lo que sí que él nunca descuidó su trabajo. Él era una persona que nunca descuidó su trabajo. Pero su trabajo, su dinero, yo siempre veía que era para pagar deuda. Y no era normal. Hasta que, como les expliqué antes, que su madre me dijo que esto no era nuevo, que ya lo habían dado todo. Bueno, de ahí viene todo. De ahí viene que me separo de él. Me separé de él por esto. Era adicto a películas que dan, como le llaman para cine adulto. Él era adicto a esto. Era adicto a tocarse el mismo. Él se tocaba el mismo. Y cuando una persona cae en esto de él mismo tocarse, tocarse, siempre necesitan tener intimidad con ello mismo. Ellos mismos tienen su intimidad con su película para adulto. Ellos mismos. Y todo esto yo lo fui viviendo, lo fui viviendo. Se iba, por ejemplo, él se iba de fiesta. Se iba de, por ejemplo, me mentía. Voy a trabajar fuera una semana en tal pueblo. Y era una semana que algún, de concierto, de rock and roll, de algún héroe de ellos, alguno de estos, de sus tiempos. Y era una semana de heavy metal y rock and roll. Y en esos, esos conciertos caros, las entradas caras. Comidas, restaurante. Era fiesta. Era fiesta y era, era con, con sumisiones. Luego en casa él no era así. En casa era una persona que sí, que a jugar. Y cuando nadie le veía, se iba al tema de los, películas para adultos, de, que se llaman para adultos, y a, y a tocarse el mismo. Cuando nadie le estaba viendo. Pero luego, cuando citaba adelante, que alguien le estaba viendo, era jugar, 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 jugar. Y llegaba con las compras, llegaba con más cómic, llegaba con más película. Yo, sinceramente, en principio, yo no me di cuenta que esto no era normal. Yo pensé, pero aquí, por ejemplo, o sea, aquí hay un lugar donde eso estaba rotado de, de todo lo que yo le estoy diciendo, de cómic, de película, pero abarrotado a Taman no poder. Y más tiene por otros lugares. Bueno, entonces, yo a todo esto, sigo intentando por mi matrimonio, sigo intentando por mi matrimonio. Yo, yo, yo quise tener mi hogar, mi familia, sigo intentando. Y, y ya no se podía, no se podía, no se podía. Yo no había venido a los pies de Cristo cuando esto había ocurrido. Por tanto, yo, eh, eh, lo intenté hasta más no poder. Hasta más no poder lo intenté. Entonces, pues, ya después, pues, él cogió sus rumbos, mujeres. Eh, una relación seria que tuvo y yo, pues, ya cogí mi rumbo también. Ya estuve con otras personas y estuve con esa última relación seria por la cual yo le fui sincera en aquellos tiempos. Bueno, ahora me voy a remontar aquí. Voy a volver aquí. Entonces, pero quise contarle para que vosotros sepáis qué fue lo que, por qué me separé de él y por qué yo, cuando vine a los pies de Cristo, no le pedí a Dios por mi matrimonio, sino porque yo tenía una, yo ya tenía, eh, tenía una, un sentimiento hacia esa última relación por la cual yo tuve. Porque lo normal, lo normal fuera que yo le pidiera a Dios por mi matrimonio, que lo restaurara, que lo arreglara, pero yo no pedía eso porque yo no lo sentía. Yo tenía un sentimiento hacia la última relación que tuve, que no fue el padre de mis hijos, como les he explicado. Porque no es de Dios el divorcio. El divorcio no es de Dios. Pero si dos personas están mal, se separan. Lo que no se pueden es volver a casar porque fue un pacto hasta que la muerte los separe. Cuando yo he entendido esto de parte del Señor, yo me he quedado sola hasta que la muerte no separe. Es lo que he hecho. Cuando lo entendí, porque yo no lo entendí en su principio. Pero después que lo entendí, entendí que me casé con el padre de mis hijos y que fue hasta que la muerte no separe. Bueno, cuando yo le dije que luego, después de esto, ¿verdad? Él, que yo fui sincera con él, él cambió por completo. Fue un cambio terrible. Se puso muy odioso conmigo, pero mucho, mucho, muy odioso conmigo, muchísimo. Fue un cambio terrible, terrible. Él ya tenía problemas de, ¿cómo se puede decir? Él, yo ya lo había conocido durante el matrimonio, lo había conocido que él me gritaba. Él me gritaba, siempre me decía, perdóname, tú sabes que se me va la fuerza por la boca. Fue terrible. En el tema de los gritos, que no quiero enfocarme tanto ahí, fue terrible. Yo aprendí a elevar la voz con él, no porque yo la elevara, o sea, que yo dijera, venga, como él me la eleva, la voy a elevar, no. De años de aguantar tanto grito, yo ya terminé también elevando la voz y levantando la voz también. Entonces, físicamente, él nunca me llegó a poner la mano, aunque siendo ocasiones lo llegó a intentar, pero eso fue más adelante, pero lo que se trata como el matrimonio, no, lo suyo era gritos, grito, hablar a grito, perdóname, tú sabes que se me va la fuerza por la boca. Yo todo eso lo soporté y hubo un día que yo me recuerdo que yo le dije, ya no te perdono, lo sigues haciendo, no te voy a perdonar que la fuerza se te está yendo por la boca, eso le dije yo y desde esa vez ya no me volvió a pedir perdón cuando me insultaba, cuando me gritaba, ya no me, lo hacía y ya, bueno, como ella me dijo que ya no me va a perdonar, pues no, ya, ya no le digo. Entonces, pues él cambió su actitud, se puso machillón, o sea, se puso machillón, todo le molestaba, todo le, le día, hacía las cosas a propósito. Entonces, entre tantas cosas que ocurrieron que yo voy contando todo lo que voy recordando, aquí entra, él está con esa relación que tenía en ese momento, con una relación seria y esa persona, entre él y esa persona, parece que esa persona, esa mujer con la que él estaba, parece como que ya por decir, mira, esto es una relación seria, vamos a ponernos más serio, divórciate de ella, parece. Entonces, como que todo eso, pero ¿qué pasa? Yo ya tenía en mi corazón divorciarme de él, o sea, quedar completamente, o sea, que solo quedara, que solo quedara los niños y una relación entre que tenemos los niños y ya está y que cada uno más en su lugar. Yo hablo con él y le digo, mira, yo creo que lo mejor es que nos divorciemos, a mí nunca me molestó estar contigo, seguir casado y que tú siguieras con tu vida y yo con la mía y él me dijo, no, no, ni a mí tampoco, pero yo creo que ya lo mejor es que nos divorciemos, me quiero divorciar, tal, le explico así. Bueno, me dice, sí, está bien, y esto y tal. Luego le digo, bueno, si tú no tienes abogado, porque él llevaba una vida de demasiado gasto, demasiado gasto, demasiado gasto con el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, os voy a contar esto antes que se me olvide porque como tengo que ir recordando, yo me recuerdo que su padre pues le sacaron de las deudas hasta más no poder con el tema de las tarjetas de crédito que eran para fiestas y compras compulsivas. Y yo me recuerdo que les conté que su padre me dio la tarjeta de crédito y me dijo, no se la dé, no se la dé, nunca se la dé, escóndela y yo lo hice. Y yo me recuerdo que hubo una tarde que cuando eso ya él había cambiado su actitud conmigo y se puso, o sea, estaba súper airado y me dice y yo veo que se arregla y va a salir a uno de esos conciertos del heavy metal, del rock and roll y se arregla y va a salir y me dice y me dice, mira, dame mi tarjeta de crédito y yo le digo, ¿cómo? Y me dice que me des mi tarjeta, o sea, pero no me lo dice así como yo le estoy diciendo, él se airó pero de una forma terrible, me ponía el rostro en la cara me chillaba que me des y me, o sea, sin yo esforzar la voz ni nada a gritos que le dé su tarjeta de crédito y yo le dije, no, tu padre me dijo que no te la dé, tu padre te sacaron de las deudas, tu padre te dejaron a cero, te han dejado a cero y no debes nada, no, no te voy a dar, tu padre me pidió que no te la diera, me pidieron tus padres que no lo hiciera, que bueno, se me enfrentó, se me entró para la habitación, se me enfrentó, esa vez fueron una de las veces que él, que yo le dije, él nunca me agredió físicamente, pero si no que lo suyo era verbalmente con insultos y esa vez sí que, sí que me iba a agredir físicamente si yo no le entregaba la tarjeta de crédito, se me entró a la habitación, me acorraló así, me acorraló así y, y me puso el rostro, dame mi tarjeta de crédito, se lo estoy contando así, pero no fue así, fue a gritos con el rostro ahí y airado para entrarme, esa fue una de las veces que él pudo agredirme físicamente, que no lo llegó a hacer, gracias a Dios, que me dé mi tarjeta de crédito y yo, que no, te la voy a dar, te vas a endeudar, te vas a volver a lo mismo, ya tus padres no tienen dinero para sacarte de esas deudas que te estás haciendo con la tarjeta de crédito para irte a fiestas y con tus amigos, no. Me dijo, si me endeudo en mi problema, si me vuelvo a endeudar es mi problema, a ti no te importa, no te metas, es mi vida, si me endeudo es mi problema y yo, aún así intenté, entonces ya, cuando ya yo vi que, que, que ya de lo belvar se iba a ir a lo físico, que ya yo iba a ser agredida, porque él estaba, él tenía una adrenalina, él estaba ya vestido de esa fiesta con esa ropa satánica que usa, se vestía de negro, se ponía ropa de carabela, cosas de carabela, cosas todo de tema satánico, entonces él, como había quedado con sus amigos y con esa persona con la que salía, que era otra, no era la que luego tenía seria, sino una de las otras que siempre acostumbraba a tener, siempre acostumbraba a tener una, cuando le terminaba con una, pues otra, entonces ya yo al ver que lo, que lo, que lo belvar se iba a lo físico y estaba entre la epada y la pared porque era así que me tenía, el armario estaba así y yo estaba así y él, y lo tenía encima, mi tarjeta de crédito y era así, o sea, me iba a coger y me iba a levantar para arriba y me iba a tirar porque estaba lleno de adrenalina, la adrenalina de que había quedado con sus amigos, con esa mujer con la que salía, con una de las mujeres en la que salía en ese momento y, 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 yo agarré y, y no tuve más remedio porque me iba a agredir físicamente, me gritó, me chilló, de todo y agarré, abrí el armario y le dije, toma, cuando yo le di esa tarjeta de crédito, yo me sentí tan mal y, y sabía que, que sus padres, todo el esfuerzo que sus padres habían hecho en sacarlo de las deudas, muchísimas veces que yo eso no lo conocía, yo lo desconocía, yo desconocía que él era compulsivo a las tarjetas de crédito para la fiesta, para los conciertos, para el cómic, para las películas, para pasárselo happy, yo lo desconocía, cuando yo le di esa tarjeta de crédito, pero él dijo que era su problema, que si él se volvía a endeudar era su problema, que a mí no me importaba, que boom, que van tantas cosas a gritos, no como yo lo estoy contando, a gritos y con el rostro de él así en el mío encima, yo se lo tuve que, se la tuve que dar, se fue a su fiesta, yo dije, bueno, nada, bueno, entonces, esto fue algo que quise contar de cómo yo le entregué la tarjeta de crédito, cómo yo le tuve que devolver la tarjeta de crédito que sus padres me habían dicho que la escondiera y que por favor, que no se la dieran y que ya se habían gastado todos sus ahorros en él, por la adición a la tarjeta de crédito, bueno, entonces, después, para llegar al 1 de marzo del 2019, bueno, cuando ya él cambió conmigo su actitud, que yo tuve esa conversación con él y cambió, se puso muy airoso y todo eso, que yo hablé con él del tema del divorcio, él en principio no quería divorciarse de mí, él no quería, pero parece que ya, también, como estaba con una relación seria y ella parece, parece como que ella, para sentirse más cómodo de que él no te hubiera casado con la madre de sus hijos, pues, venga, no, ¿cómo se dice? Pues sí, ah, pues mira, ella te dijo que quiere el divorcio, pues sí, entonces, dijo que sí, que está bien, yo le dije, pues mira, si tú no tienes abogado, porque yo siempre he tenido y tuve una consideración con el padre de mis hijos, yo sabía que él, el dinero era compulsivamente, que lo conseguía a través de tarjeta de crédito, de un deudarse y de muchas cosas, entonces yo le dije, bueno, nada, si tú no tienes abogado, mira, voy a hablar con mi abogada, para que ella, a ver si conoce a alguien que te pueda cobrar bien de precio, le dije, tú estás de acuerdo en esto, de tu y esto, yo en todo momento, yo no quería nada, yo lo que quería era que tuvieran como una buena relación, con los niños, y que él tuviera, siguiera con su vida, yo con la mía, que no se metiera en mi vida, ni yo me metiera en la suya, yo cuando esto no conocía, no estaba, ya me había convertido, pero no estaba profundizada en la palabra, porque yo me convertí en el 16, y más adelante, fue cuando yo ya, pues hablé con él, con el tema del divorcio, bueno, voy a dejarlo aquí, en esta primera parte, ahora vuelvo con una segunda parte, de este testimonio, resiste, que Dios sabe lo que está haciendo,